Música Yo te llamo cascarrabias, aunque a veces es verdad Cuando yo era niño, lo digo con cariño, tú lo sabes, papá Y el adiós que no me faltes, en la hora de mañana, para recordar tu figura Recostrada en la ventana, y que veo cascarrabias Hoy te vengo a saludar, tus consejos me han dado para escalar mi montaña Por eso que Dios bendiga, tus bellas caras Y el adiós que no me faltes, en la ventana, y que veo cascarrabias Y el adiós que no me faltes, en la ventana, y que veo cascarrabias Música 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 Y después me despierta Así me puse tus amigos Y ya me puse cada vez Sabes que estoy Pongando en tus manos ¡Pongando en tus manos!